... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, entre otros, y que tienen escala internacional y también escala en el sismógrafo por su intensidad, que tienen que ver con las relaciones, cuando no, problemáticas entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Para ello hemos querido hoy, y nos ha hecho el honor de aceptar, hemos invitado al doctor Luis Brito García. El doctor Luis Brito García tiene un currículum al cual no le haríamos justicia sin tomar por lo menos 25% del tiempo que tenemos para dialogar. Así que diré que aparte de ser abogado, doctor en leyes y además un internacionalista de prestigio, tiene toda una cantidad de capacidades docentes, que ya veremos aprovechadas en este espacio, y de investigación sobre el tema. Y especialidades que vienen como, permítame en lugar común, como anillo al dedo a la crisis que nos han fabricado en la frontera. La frontera y tierra adentro, ¿no? Así que bienvenido, doctor, profesor, amigo, y entremos a la materia. ¿Qué nuevo nos traen los tiempos sobre esta histórica, entre comillas, relación entre Colombia y Venezuela? Bueno, habría que hablar un poco de los antecedentes de la situación actual. Solo recientemente el presidente Maduro hizo una declaración oficial sobre el número de colombianos que residen en Venezuela. Sería algo así como 5.600.000 y somos un país que anda en los 30 millones de habitantes. ¿Qué implicaría esto? Aproximativamente uno de cada seis o uno de cada cinco habitantes de Venezuela es colombiano. La inmensa mayoría de ellos son nacionalizados venezolanos, están integrados de manera plena a la producción, a la cultura venezolana, etc. Y entonces, eso implica para Venezuela una carga que Venezuela ha asumido con la mayor generosidad y satisfacción. Porque, fíjate, hace poco declaraba el defensor del pueblo, Tareguiñazap, que se habían distribuido unas 800.000 viviendas para necesitados. Y resulta que de esas 800.000 viviendas, 25% fueron distribuidas a colombianos. Y un poco se puede encontrar lo mismo en todos los otros ramos de los servicios públicos, la asistencia que presta Venezuela. Venezuela no se discrimina por nacionalidad a las personas que necesitan educación, que necesitan salud, las misiones de barrio adentro, los CDI, todo eso son para todo el que llegue con una necesidad. Entonces, uno podría pensar, en todo caso, Venezuela dedica más del 60% de todo su gasto público a la inversión social. Entonces, podríamos hipotetizar que una parte muy importante de esa inversión social va a personas que o tienen la nacionalidad o tuvieron la nacionalidad colombiana y están ya, en su inmensa mayoría, integrados a la vida venezolana. Generosidad a toda prueba, sin discriminación alguna. Sí, es que el venezolano da lo que no tiene, eso forma parte de nuestra cultura. No hay ningún tipo de discriminación que yo conozca, de ninguna índole. Y a eso contribuye, por otro lado, el elemento de la comunidad cultural. Hablamos el mismo idioma. En los dos países prepondera la religión cristiana, con apenas algunas variantes de grupos protestantes, etcétera, etcétera. La cultura es la misma, no tenemos conflictos ni religiosos ni étnicos. Nuestros países han sido hasta cierto punto unificados por el mestizaje más acento a unas regiones menos en otras. Pero, afortunadamente, no veremos nunca a venezolanos y venezolanos, o colombianos y colombianos, o venezolanos y colombianos, llegando a la violencia por disputas religiosas, por disputas regionales, por disputas nuestras. Problemas como en todo el mundo son problemas económicos y de clases sociales, que son, en todo caso, problemas transables, discutibles, que se pueden resolver a través del voto democrático de las mayorías. Es decir, no tenemos ninguno de esos conflictos fatales, irresolubles. Entonces, eso yo creo que lleva a una integración de la inmensa mayoría de la población colombiana que ha venido a Venezuela. No los hemos ido a buscar allá, ni los hemos obligado a que vinieran. Y una vez que han venido, tampoco les vamos a decir que se vayan. Es decir, es contrario a nuestras leyes y a la manera de ser del venezolano. Esa es una realidad ya cumplida, irreversible, diría yo. Y entonces, simplemente tenemos que vivir con ella de la mejor manera, hasta que la diferencia, si es que hay alguna, prácticamente no exista. No los hemos ido a buscar allá, ni les hemos pedido que vinieran. Exacto, pero tampoco les estamos pidiendo que se vayan. Si ustedes vinieron hasta acá, debe ser porque consideran que acá están mejor. Si no se regresan, es también porque consideran que aquí se está mejor. No vamos a discutir eso. Es decir, bueno, lo comprendemos si es así. Y entonces, bueno, hay una acogida generosa, igualitaria, total, con todos los recursos de Venezuela, que en todo caso, por cierto, están sumamente castigados por la crisis mundial y la caída de los precios del petróleo a menos de sus magnitudes originales. Pero, de todos modos, la situación sigue igual. Acogida plena, pleno beneficio de toda la inversión social, de todos los programas venezolanos en educación, en salud, en pensionados. Venezuela se pensiona, todas las personas están en edad mayor, hayan o no hecho cotizaciones. Eso es impensable en la mayoría de los países. En la inmensa mayoría de los países. Mira, yo he estado en países, he visitado campos de refugiados. Los campos están en unos pequeños grupos de pocas hectáreas en donde se hacen ranchos verticales. Esas personas, aunque los hijos de ellos nazcan en ese país, no son nacionales en ese país, se les prohíbe ejercer más de 70 profesiones. Prácticamente no pueden vivir de nada. Y, bueno, no voy a mencionar los países donde sucede eso, pues parecería un poco denigratorio. Todo país tiene un derecho a establecer sus propias normas con respecto al trato de las personas que vienen a él. Venezuela, en ese sentido, yo creo que ha sido una generosidad total e indubitable. ¿Y nunca les hemos pedido que se fueran? No. Jamás. No, en absoluto. ¿Ni pedido, ni insinuado, ni creado en condiciones indirectas? No. Porque, además, te repito, eso sería contrario a nuestras leyes y a nuestra idiosincrasia. Venezuela tiene mucho, más de medio siglo, recibiendo grandes torrentes inmigratorios de gente que ha tenido que venir por necesidades específicas. Los refugiados de la Guerra Civil Española, los del conflicto, de la Guerra Mundial, las crisis de posguerra, refugiados de países latinoamericanos, de países hermanos. Venezuela los ha acogido a todos, la inmensa mayoría se han asimilado, desempeñan actividades productivas, llevan vidas útiles y felices, cabría decirlo. Hay que recordar que por una serie de indicadores internacionales, libros de Guinness, récord, etc., Venezuela es el país más feliz del mundo o está entre los cinco países más felices del mundo. Entonces, bueno, la felicidad no es egoísta. Es decir, el que quiera compartirla, bueno, que venga. Ahora bien, ¿por qué vienen tantos colombianos a nuestro país? Bueno. Y yo que soy nacido en Uruguay y que tenía que ir rumbo a Francia y me quedé aquí, quemé las naves, de lo cual no me arrepiento nunca, perdí mi beca, pero aquí estoy. Bueno, es que... ¿Qué puede decirle alguien, con qué cara alguien puede decirle algo a Venezuela cuando se produce además un éxodo masivo que no aceptaría en condiciones reales? No lo veo muy claro en muchas actitudes, ¿no? Bueno, me disgusta hablar de eso porque uno no debería hablar de otros países, uno debería concentrarse en hablar mal del propio país. Pero yo digo de Uruguay que Uruguay está hecho por la inmigración, 100%. Exacto. Pero en todo caso, fíjate, es inocultable, no lo estoy inventando yo. En un país vecino que ha sido el mayor proveedor de inmigrantes para Venezuela, el 85% de los inmigrantes de ese país, tengo entendido que están en Venezuela actualmente, hay más de medio siglo de guerra civil, ha habido magnitudes de desplazados, que eso está certificado por la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de más de cuatro millones y medio de personas que han sido por operaciones militares desplazadas de sus tierras y echadas a los caminos, a la calle. Ha habido infinidad de desaparecidos, más de 50 mil en pocos años. Se han aniquilado movimientos políticos completos que incluso se legalizaron y el premio por legalizarse fue un exterminio masivo de millares de personas. Son situaciones, bueno, son lamentables, quien debe manejarlas es el vecino país, pero son situaciones... Y finalmente, además de eso, hay una situación económica grave, porque al entrar en el Tratado de Libre Comercio, que impide poner protección a la industria nacional, infinidad de pequeños y medianos empresarios del país vecino han quebrado, han entrado en la ruina, han soltado millares y millares de desempleados, no sé la cifra exacta, a un mercado de trabajo que ya está copado. Entonces, hay todas esas circunstancias. No las invento, están en todos los medios. Y evidentemente pueden hacer que alguien tome la lógica decisión de buscar un mejor destino en otros países. Entonces, eso es lo que ha sucedido y eso es lo que explica que haya habido esa cifra de cerca de 5.600.000 personas que voluntariamente han cruzado una frontera. Cifra muy conservadora, ¿no? Cifra muy conservadora. Todo indica que son mínimo 6 millones de colombianos. Podría ser. Yo adopto la firma, la cifra que da el presidente Maduro. Es de todos modos una cifra impresionante, que te repito, pues, implica como la quinta o la sexta parte de los habitantes de Venezuela, admitiendo variantes, una cifra importante, ¿no? Esas son cosas que pueden cambiar la característica y la idiosincrasia de un país. Sí. Sí, sí, sí. Podría suceder eso. Afortunadamente, e insisto un poco en eso, no tenemos disonancias culturales marcadas. Hablamos el mismo idioma, la misma religión, o lo practicamos, o acogemos los valores derivados de esa religión. Tenemos gustos musicales parecidos. El vallenato es actualmente acogido por toda la población venezolana, etc. Y en el nivel personal, desde luego, yo tengo una profundísima admiración hacia los escritores colombianos, tales como, desde luego, Gabriel García Márquez, pero... Quien también, cuando era feliz e indocumentado, se ganó la vida aquí. Se ganó la vida. En uno de los medios que fue mi escuela, el Diario Nacional. El Diario Nacional, exacto. Y allí, pues, vivió, sobrevivió. Y, por cierto, que no pudo regresar a Colombia porque los servicios de inteligencia colombiana lo ficharon. Y había una amenaza a su vida. El hecho de que Gabriel no regresara nunca, definitivamente, a Colombia, tiene que ver con eso. Bueno, hay otros escritores como Manuel Espinosa, Andrés Caicedo, un genio de Cali que se suicidó a los 25 años después de haber escrito varias obras geniales. Es decir, el sentimiento de admiración hacia los valores culturales positivos no se puede negar, es invaluable. Lamentablemente, junto a esos valores positivos, separados de ellos, hay cosas negativas. Los crímenes más atroces, la motosierra, los secuestros, la prostitución obligada, el reino de la cocaína. El país de mayor consumo, el mayor productor de drogas del mundo. Y la alianza estratégica con Estados Unidos que tiene la población de mayor consumo de drogas del mundo. Vaya cordón umbilical. Bueno, vuelvo a insistir en que me es sumamente fastidioso decir esto, pero no lo decimos tú o yo. Eso lo dicen las estadísticas de Estados Unidos, los organismos de lucha contra las drogas, etc. Es una realidad que existe allí. Y dentro del conflicto que compete únicamente a los hermanos colombianos, ha habido una variante escalofriante que es el surgimiento del paramilitarismo. El paramilitarismo son grupos aliados al ejército y a las autoridades oficiales, pero que hacen una guerra sucia, desastrosa, asesinatos, torturas. La motosierra. Hay cosas que son emblemáticamente colombianas cuando hablamos de violencia. Mira, yo me negaría a aceptar que eso sea propio de un país. Lamentablemente los seres humanos tenemos grandezas y tenemos bajezas. Pero sí, lamentablemente en algunos sitios hay ese tipo de bajezas. Entonces, ningún conflicto respeta fronteras. Lamentablemente una porción de estos indeseables que practican una violencia sádica, ilimitada y refrenada, también ha cruzado la frontera. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las revistas colombianas como semana. El estilo es el hombre, ¿no? Que gran parte de los paramilitares han buscado refugios, tanto ellos como sus capitales, en países vecinos. Eso lo dicen publicaciones colombianas. Y entonces causan naturalmente perturbaciones. Desde luego un país puede darle la bienvenida a todo el que llegue, pero lo menos que puede pedir es que no destruya a ese país al que llega. Que se atenga a sus leyes y lamentablemente yo llevo ya mucho, más de una década, junto con otro conjunto venezolano, no soy el único, denunciando que en Venezuela hay una penetración paramilitar que ha ido suplantando a Lampa Criolla, ha ido dominando gran parte del comercio informal, porque el comercio informal se mantiene con créditos usurarios que les dan los paramilitares, ha ido adquiriendo empresas de transporte, invirtiendo pesadamente en casinos, garitos, lenocinios, y además hasta ha comprado una gran cantidad de haciendas y explotaciones agrícolas. Y según algunas fuentes mías, en estados cercanos a la frontera, dominan ramos de la producción de alimentos. Fíjate que... Pero eso ya entra en el aspecto estratégico de la seguridad nacional. Sí. Ahí no hay medias tintas. El planteo estratégico militar, como lo quieran ver... Seguridad alimentaria que además, hay que señalarlo, Colombia, una de sus virtudes era que era un país que producía sus alimentos. Eso ya es cosa del pasado. Colombia importa más del 50% de los alimentos que consumen. Es un problema de seguridad nacional de la bici. Para Colombia, también. Y resulta que ahora con el TLC, que está arruinando la agricultura y la producción agrícola, pues ese problema se ha agravado. Entonces, fíjate tú, el problema de la penetración de este tipo de personas o de grupos, es como el de la mafia en Estados Unidos. La mafia montó un imperio durante la prohibición del alcohol, se legalizó el alcohol y entonces se traspasó a toda otra cantidad de dominios en la vida estadounidense. Entonces, me perdonarán que diga esto, el padre de John Fisher era el Kennedy, el viejo Joe Kennedy, era un célebre mafioso dedicado al contrabando del I-Corp. Y ese señor llegó a embajador de Estados Unidos e Inglaterra y padre del príncipe de la dinastía Kennedy. Entonces, fíjate tú, hubo un pacto entre el ejército de Estados Unidos y Lucky Luciano, el gran zar de la droga, para la invasión a Italia. Y en alguna forma, como resultado de ese pacto, después de dominada Italia, le entregaron Italia al poder por una parte de las redes mafiosas y por otra parte los socialcristianos. ¿A eso no le llamamos realpolitik? Mira, esa es la política de los infiernos. Es el descaro más sanguinario que se puede imaginar. Es una política que no merece el nombre política, es una cosa infernal. Y lo inquietante de eso es que en la actualidad, la forma de pelear la guerra para las grandes potencias es a través de la tercerización. Temazo. Exacto. Temazo. Propongo hacer un breve corte. Señor coordinador, estamos en la hora del corte, ¿no? Cuando tenemos... Vamos a abrir un... Vamos a hacer una brevoca con ese tema, porque cuando tengo un invitado así, se me van los tiempos. A ver, hablemos dos minutos de eso y después lo desarrollamos después del corte. Bueno, tú ves que las últimas guerras de los imperios no son decididas por los soldados de esos imperios. En primer lugar, reclutan a sus marginalidades, pero esas marginalidades son manejadas por empresas privadas que alquilan a los mercenarios. Y luego, financian terroristas de la peor calaña. Los financian, los entrenan, los arman para que despedacen y destruyan países. Entonces, los países ni siquiera son invadidos, ocupados por ejércitos regulares, sino por hordas de la peor calaña del mundo, aves de rapiña, destructores, etc. Y entonces, eso es un problema nuevo y actual. Miremos el Nuevo Oriente, el Mediano y el Lejano Oriente, lo que está sucediendo allí. ¿Cómo hay países que han sido despedazados por hordas de mercenarios que no obedecen a ninguna afiliación nacional, ni ninguna creencia política, ni nada? Veramente, aves de rapiña. Dos ejemplos, y los viví personalmente. Conocí, entrevisté y vi cómo gobernaban San Juan José y el coronel Gaddafi. Por decir, dos emblemas que cuando resultaban útiles a los intereses occidentales eran bendecidos y cuando resultaron ya producto del cambio, destruidos y sus países atomizados. Y atomizados en el caso de Libia, sobre todo por hordas de mercenarios. Allí la OTAN y Estados Unidos lo que hicieron fue un bombardeo masivo de destrucción del país. Pero los que llegaron a pie, a destruir, a saquear y a dividir el país, fueron estos inclasificables paramilitares. ¿Estamos frente a una escala de valores nueva o necesitamos una escala nueva de valores para entender esto que no obedece a ningún conflicto anterior, por lo menos en los trazos gruesos de lo que estamos viendo ahora? Porque barbarie ha habido, pero creíamos que lo habíamos superado después de la Primera y la Segunda Guerra, ¿no? Yo creo que esto es lo que podríamos llamar la privatización de la guerra. Temazo. Temazo. Breve corte y volvemos con más acontecimientos, perdonen el neologismo, en pleno desarrollo, perdonen lo de temazo, pero me salió de la... Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos, en pleno desarrollo, y los tenemos aquí en casa, en el estudio de dossier. Doctor Luis Brito García, con el que hablábamos de uno de los temas del momento, de la era, la privatización de la guerra, ¿no? ¿Qué enfoque le puedes dar, compañero? Mira, a partir de la época moderna, los ejércitos se volvieron nacionales. Eso implicaba que tenían una responsabilidad, un estatuto de lealtad al país por el cual peleaban, etcétera, etcétera. En las últimas décadas ha ocurrido un retroceso espantoso en ese sentido. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, está compuesto de mercenarios. No lo estoy diciendo porque sea denigrante. Ya no hay recluta. La gente va porque se le paga para que entre y se le ofrece una tarjeta verde o la nacionalidad, lo que sea. Pero eso ha pasado a una segunda etapa de degradación. Hay compañías mercenarias que se especializan en alquilar carne de cañón, como Blackwater, y después otra serie sucesiva. Ellas van por donde sea y simplemente tú les das dinero y ellos te hacen la guerra. Sin declaratoria de guerra, sin estatuto de combatientes, etcétera, te destruyen lo que sea. Y entonces... Ergo, sin derechos humanos ni corte que los vigile. Nada, en absoluto. Pero el gobierno que las manda dice, yo no fui. Yo no fui, yo no fui. Y fíjate tú... Ah, se te cayó el gobierno en esa república ahí, pequeño. Yo no fui, fueron los mercenarios. No, yo no fui. Lo único que son mercenarios, los pagué, los entrené, los dirigí y los armé yo. Y por supuesto los que dirigen esa compañía, que se están haciendo millonarios, fueron graduados en mi academia West Point, por ejemplo, en algunos casos, o en Anápolis. O entrenados en el Comando Sur, o en la... Correcto. Bueno, en la Escuela de las Américas también. Entonces, fíjate, junto con eso, entonces se produce una especie de paramilitarización. Primero, los ejércitos, una serie de tareas sucias, pues buscan personas que las hagan, por cuenta de ellos, y después aparecen, no, yo no fui. Entonces, así se crean estamentos delincuenciales que se dedican a actividades ilegales. Lamentablemente, México es un país que admiro profundamente, pero fíjate cómo México está penetrado por una gran cantidad de grupos paramilitares, empezando por los Zetas, etcétera. Centroamérica también, están los Mara, están... Esa es una realidad que está cada vez más apoderándose del mundo contemporáneo. En el Oriente Medio está el mal llamado Estado Islámico. Los musulmanes se ofenden... La última invención, la última inteligencia mortal. Sí, los musulmanes legítimos se ofenden cuando se llama su Estado Islámico. Ellos prefieren llamarlo Daesh, porque para ellos no tiene nada islámico venderse como asesino a sueldo. Y sin embargo, esa gente está desintegrando países, peleando guerras que supuestamente no existen. Ese es un panorama escalofriante. Y en Venezuela hay una parte de esa realidad. Eso es gravísimo. Vayamos a fondo con eso. Sí. Sí, es sumamente grave. Pues fíjate tú que entre las personas que protagonizaron los actos terroristas del año pasado, en los cuales se bloqueaban las vías, se asesinaba la gente que despejaba los obstáculos, fueron detenidos una cantidad considerable de paramilitares. ¿De qué origen? Mira, de nuevo, pero ya que tú lo preguntas, de la hermana República. Eso no implica que haya... Bueno, Caín también era un hermano, ¿no? Ah, sí. Caín era también un hermano. Hace poco hubo un crimen horrendo de la oposición y los tipos... El fautor y los ejecutores habían sido entrenados en ese tipo de actividades. Tengo entendido que en el país vecino también. Ha habido cosas espantosas como el asesinato de los jóvenes diputados Robert Serra y su amiga. Ejecutados con una hazaña que parecería dirigida a sembrar el terror, que es la forma de actuar y de legitimar esta autoridad. Así, poco a poco, junto al Estado formal, se va creando un para-Estado. Tanto Miguel Ángel Pérez Pirela como yo hemos escrito sobre eso. Un Estado que no es elegido por nadie, pero que te sentencia, te legisla, te ejecuta. Y son ejecuciones, ¿no? Tienen apelación y te ejecuta contra la vida de las personas. Bueno, pero aquí hay regiones en Caracas donde la gente iza la bandera colombiana. Lo único que se oye es vallenato. Y donde además tienen desplantes insólitos, ¿no? Voy para decir cualquiera. A ver, alguien del equipo, díganme una. Santa Cruz del Este. Santa Cruz del Este. Ahí está. Bueno, mira. Alboleo, ¿eh? Aleatorio. Pero para mí, oír una determinada música, eso es de la libertad de conciencia de cada cual y de sus gustos. Yo me la paso oyendo músicos clásicos alemanes. Eso no implica ninguna deslealtad que a mí me guste Beethoven o Mozart o Johannes Brandt, que es uno de mis ídolos. Este, incluso elevar una bandera, a menos que sea un desafío en una fiesta, eso, yo creo que eso es legítimo. Eso no le hace daño a nadie. Lo malo sería que en esa zona, al amparo de eso, se ejecutaran actividades. Y que son actividades que en principio dañan también y principalmente a la gente que vive en ese sitio. A nadie le es cómodo ni le es agradable tener cerca lo que llaman una casa de pique, que es una casa donde se escuartiza a la gente. Lo mismo que la situación del contrabando por las fronteras en la cual, según el presidente Maduro, se va más del 40% de lo que Venezuela produce o importa. Eso en el fondo también... ¿Se permitiría eso en Bogotá? Yo no creo que la música nuestra causara ningún tipo de reacción. No hay tanta diferencia, ¿no? Pero, no sé. Pero fíjate, el caso es que el 40% de los bienes económicos de Venezuela se filtran por la frontera. ¿40% de los bienes económicos? No se produce o importa. Así que, además, lo importamos porque lo necesitamos y se va para allá. Y se va para allá. Ahora, por ejemplo, las medicinas. Ahora, eso perjudica terriblemente al pueblo venezolano, pero también al pueblo colombiano. ¿Por qué? Un grupo de mafiosos, delincuentes, etcétera, activa ese contrabando. Pero, ¿qué sucede allá con los productores? Cuando empieza a llegar una harina de maíz subsidiada, hay que explicar esto también para las audiencias. ¿Subsidiada para el pueblo venezolano que la necesita? El gobierno venezolano subsidia una gran cantidad de productos. La mayoría de los productos de primera necesidad los subsidia y los pone a unos precios que no tienen que ver con el mercado internacional. Entonces, un pillo agarra, acopia una gran cantidad de esos productos y se los lleva. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se llevan miles de toneladas de harina de maíz? Los productores de maíz en Colombia sufren porque no pueden competir con ese contrabando. Y también los productores de toda otra cantidad de mercancías y de bienes. Entonces, a la larga, hay una relación destructiva para ambos países de la cual aprovechan ciertas oligarquías y capas delincuenciales. Pero, oye, la ministra de Relaciones Exteriores ha dicho que la culpa es nuestra porque el gobierno tiene sensibilidad... Estas palabras son mías, ¿no? Porque el gobierno subsidia. Entonces, es más, por ser sensible a las necesidades del pueblo venezolano y subsidiarlo, el gobierno venezolano es culpable de que esto se vaya para Colombia. ¿Eso en qué país se puede aceptar? Bueno, en Venezuela hay que aceptar esas culpas. Es decir, damos educación gratuita. Bueno, somos culpables. Sí, somos culpables y los que quieran disfrutar de eso... Somos unos malditos, damos educación gratuita, damos vivienda, damos salud gratuita. Damos salud gratuita. Somos unos desgraciados. Entonces, claro, quienes quieran disfrutar esos bienes y lo hagan en paz y cumpliendo nuestras leyes, bienvenidos. Son seres humanos. Son seres humanos y la posición del gobierno y del pueblo venezolano es esa. Ustedes son seres humanos. Ok, pero yo que te pido, ven a mi país, intégrate, disfruta, respeta lo que hacemos. Respeta las leyes. Yo diría que eso es lo único. Es decir, no vengas a ejercer el crimen, el homicidio, la destrucción... Tipos de crímenes que no se conocían. Exacto. Destruir la juventud con las drogas. También es otro elemento sumamente grave. Venezuela es un país que no produce drogas. Sin embargo, cuando estaba aquí la DEA, había un tráfico de drogas enorme que ha disminuido brutalmente. Eso es la paradoja. No, exacto. Bestial. Resulta que donde entra la DEA aumenta el tráfico de drogas. Fíjate que la primera medida, cuando entraron los talibanes apoyados por Estados Unidos al poder en un país asiático, fue legalizar otra vez el cultivo de la amapola, de donde se extrae el opio y se extrae la heroína. Bueno, esas son paradojas que sería largo contarlas. Pero lo cierto es entonces, bueno, lo único que pide Venezuela es, ven acá, participa de todo lo que tengamos, pero no destruyas al país y no te dediques al delito, porque eso no se acepta, ni en Venezuela, ni en Colombia, en ningún sitio se acepta que tú llegues a un país a ejercer actividades delictivas o a transgredir la ley. Eso es un principio universal que no se puede cambiar. Ahora, que Venezuela tenga la culpa de ser generosa porque es educación gratuita en todos los niveles de la educación, bueno, asumimos esa culpa. Desde el kindergarten hasta el doctorado y el postdoctorado. Que haya asistencia médica gratuita para todo el mundo, bueno, también asumamos esa culpa. Un ciudadano de Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener la educación gratuita desde el kinder hasta el postdoctorado. No, en absoluto. No puede, no puede. Las matrículas cuestan en una universidad más de 40 mil dólares. Y que cueste una vivienda. Y que cueste una vivienda, exacto. Entonces, es una cuestión sumamente diferente. Entonces, bueno, yo diría, en síntesis, bienvenidos todos los que vinieron. Tienen todos los derechos de los venezolanos. Pero también los deberes. Yo como venezolano me tengo que someter a la ley venezolana. No puedo inventar que porque a mí me da la gana puedo andar por ahí matando gente o incendiando, haciendo cosas así. Entonces, eso no es mucho pedir. A cambio de mucho que se da y que se comparte, diría yo. Entonces... Esa es la situación, grosso modo, porque si entramos en detalle amanecemos. Ah, no, claro. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, yo diría que sería bueno que algunos países vecinos también le suministraran a sus poblaciones educación gratuita en todos los niveles, asistencia médica, oportunidades de trabajo, posibilidades de subsistencia. Seguramente que esos flujos migratorios se estabilizarían. La gente va de un sitio porque no está bien en él a un sitio en donde cree que va a estar mejor. Entonces, hay una responsabilidad de los países vecinos también. Nosotros somos responsables de tratar bien al que llega y de subvenir sus necesidades, igual que fuera un nacional. Y de hecho, gran parte de ellos se han nacionalizado e integrado de forma absolutamente plena a la vida nacional. Entonces, yo creo que esa es la política. Tenemos que tener una política cultural para enfatizar y hacer más rápida la asimilación y la integración. Pero, ¿qué más podemos ofrecer? Dime en qué hemos fallado en generosidad. Yo soy un ejemplo. Bueno, yo creo que lo que podemos es mantener esas políticas. Suceda lo que suceda. Detener específicamente al delincuente, evitar el delincuente. Si alguien entra por la frontera ilegalmente, puedes devolverlo a su país o juzgarlo. Si ha cometido un delito muy específico por las leyes nacionales, eso no es reprobable en ningún sitio. En todos los países existen zonas de seguridad cerca de las fronteras y tú no te puedes establecer en ellas ni montar campamentos, ni ciudades, ni fortalezas, etc. Entonces, nuestra política es esa. Y yo diría que enfatizar nuestra política de seguridad con relación a los delincuentes. No porque sean de tal o cual nacionalidad, sino porque son delincuentes. Ese es el problema. El problema con determinada persona no es que sea chino o lapón o australiano o lo que sea. No, el problema es que te pasaste de cuerda, mataste a varias personas y las descuartizaste. Eso no se puede tolerar en ningún país. Ese es el único diferendo que hay, diría yo. No quiero dejar cabos sueltos, ¿no? Cuando digo que yo soy un ejemplo es que yo llegué aquí con un pasaporte oficial y una visa de cortesía. ¿Te acuerdas de Lucila Palacio, Mercedes Carvajal de Arocha? Era la embajadora. Me dijo, vas a Venezuela, necesitamos gente como tú, ojalá te quedes. Te voy a dar una visa de cortesía larga. Me dio una visa con seis meses. Y yo tenía que ir a Francia, ¿no? Pero dije, esto es el Caribe que siempre soñé. Esto es otra cosa. Y digo, no, quemo las naves. Pero yo estoy agradecidísimo. Es decir, Uruguay me educó. Y Uruguay era famoso por su educación y su democracia. Pero mi desarrollo humano y profesional, especialmente en este campo, se lo debo todo a Venezuela. ¿Cómo yo iba a estar en seis frentes de guerra, por decir algo? Esa experiencia. ¿Cómo yo iba a entrevistar desde la madre Teresa de Calcuta hasta Abunidal, el terrorista más buscado del mundo? Que llegar a él era jugarse la vida y salir de haber estado con él era jugarse la vida. Esa experiencia de vida se la debo todo a este magnífico país. Esa es la prueba de que esa política generosa de Venezuela es positiva. Salimos ganando. Y yo espero que en muchísimos casos salgamos verdaderamente ganando. Pero acá hay gente que viene, se va a leer esto y además habla peste de esto. ¿O no? Bueno, pero hay que... En Venezuela hay libertad de expresión para colpas. Si tú le das... Mira, toma educación gratuita, maldita sea. Toma medicina gratis, maldita sea, re maldita sea. Este país nos discrimina. Esto es un horror... Bueno, ¿qué puedes hacer? Dale un poco más a ver si... O por lo menos reírte. Si se atosiga. O por lo menos reírte, sí. Pero por cierto, bueno, ir respetarle sus derechos humanos. Y eso nos lleva a un tema que a mí me parece una agenda. O si no, a la otra. Invéntale que yo era torturador cuando estaba en la fuerza de él uruguaya en el golpe de Estado. Yo vine en el 69. En el 73 fue el golpe de Estado. Ya había ganado un premio nacional de periodismo y no me ha habido nunca. Sí, bueno, pero fíjate... El asesinato político, ¿no? Sí, salimos ganando. Fíjate, pero... Bueno, hay otro tema anexo a esto, porque se habla mucho de derechos humanos. Es un tema gravísimo. Hace uno o dos días se acabaron los derechos humanos. Cuéntame eso. Eso ya no existe. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo que depende de la OEA. Es financiado un 80% de la OEA. Que ha declarado que las corporaciones económicas son seres humanos y que pueden reclamar derechos humanos. Eso es un cambio de paradigma bestial. ¿Cómo? Aplícanos esto con tu conocimiento, que te uso un catedrático en esto. ¿Cómo ahora una corporación tiene los mismos derechos humanos que un ser humano? Más. Eso es un aborto legal. Más, porque además hay lo siguiente. Tú puedes... Una corporación puede reclamar derechos humanos, pero tú no le puedes reclamar derechos humanos a ella. Si una corporación te envenena, te destruye, etcétera... Te mata con los elementos para la cosecha, te rompe el medio ambiente y te contamina el agua y mata a un pueblo. Bueno, la doctrina oficial de los derechos humanos es que los únicos que son atacables por violación de derechos humanos son los estados. Las corporaciones son invulnerables. Entonces, en primer lugar, son invulnerables, cometan la violación de derechos humanos. Y en segundo lugar, ahora, por obra y gracia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son considerados seres humanos. Pero eso es monstruoso, Diego. Es monstruoso. Mira, hasta ahora, los únicos... Frankenstein se quedó pendejo. Los únicos que podían crear seres humanos a partir de la materia inanimada eran Dios y el doctor Víctor Frankenstein. Ahora resulta que la Corte Interamericana... Salvando la distancia. Salvando la distancia, creó su propio monstruo. Hay corporaciones, son seres humanos ahora. Fíjate, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, para evitar esa atrocidad, en su artículo 1, dice a los efectos de esta convención, se considera persona natural a los seres humanos. Eso es absolutamente claro y taxativo. Ahora, resulta que no. Una corporación de televisión llamada RCTV, ahora es considerada un ser humano, y no solo eso, sino que le dieron la razón en un juicio. Eso te implica, por ejemplo, imagínate tú lo que implica considerar a una corporación, una sociedad anónima, ser humano. Por ejemplo, esa corporación podría casarse, porque los derechos humanos implican que tú puedas contraer matrimonio con la persona de tu elección. Podría y debería tener derecho al voto y a ser elegida. Una corporación podría lanzar su candidatura y ser elegida presidente de una república. Bueno, de hecho, ya subrecticiamente en muchos países hegemónicos, las corporaciones en realidad, son quienes mandan. Pero fíjate la cantidad de disparates. Fabrican, pagan y colocan los candidatos. Exactamente. Y en la plana ejecutiva de esa compañía, ¿no había acaso un candidato que quería Miraflores? Pues, exactamente, exactamente, y que además ejerció un golpe de Estado mediático, cumpliendo la profecía de Humberto Eco, que si habría un golpe de Estado en el futuro sería un golpe mediático, pues ahora resulta que las corporaciones tienen derechos humanos, según este veredicto. Y entonces, en función de eso, le acordaron una indemnización, porque el otro elemento terrorífico es el siguiente. Según este veredicto, las concesiones que dio un Estado, hay que explicar un poquito esto, hay ciertos bienes del dominio público que las tienen las repúblicas, los países, los Estados, y solo las pueden dar en concesión, pero es una concesión que se da de manera enteramente voluntaria. Entonces, ¿qué pretendía esta planta televisora, RCTV? Caducó su concesión, es decir, murió. No, es que yo quiero que me la renueven porque me da la gana. Entonces, la Corte ha declarado, sí, que hay que renovarle la concesión, aun cuando el Estado venezolano, esa es una potestad soberana, dar o negar concesiones. Imagínate tú las consecuencias. Piensa tú que todas las empresas que han tenido concesiones en América y en el mundo, y que por alguna razón esas concesiones caducaron o se les revocaron, digo, no, esas concesiones son perpetuas. ¿Qué tal la Guipuscuana? Por ejemplo, la compañía Guipuscuana puede llegar aquí y teníamos un monopolio del comercio. ¿Qué es eso? Nos deben todos los beneficios que nosotros hubiéramos obtenido a lo largo de dos siglos de vida republicana. O sea, fíjate un poco lo frenético que está un tribunal que se atreve a decir semejante cosa. En primer lugar, equiparar a una corporación con un ser humano, que es una obra única de la naturaleza, sin parangón. Es decir, más vale la Exxon, más vale Monsanto que un ser humano. Y en segundo lugar, decir lo que se le haya concedido a una de esas empresas por contrato, no tiene fecha de caducidad, es eterno. Durará más que los países que lo concedieron. ¿A dónde vamos después de esto? Bueno, un poco hemos privatizado los ejércitos, ahora hemos privatizado la justicia, y acabamos de privatizar los derechos humanos. Los derechos humanos, según esta abominable sentencia, los derechos humanos son una de las temáticas más sagradas que existen. ¿Cómo se atreve alguien a vulnerarlos y vituperarlos en esa forma? Pues ya los derechos humanos no existen. Quienes tienen derechos son las corporaciones, el billete, el capital. Así como se privatiza la guerra, se privatizan los derechos humanos. Hay una competencia de horrores. Así como las fuerzas de ocupación en una base militar son, como sucede en un vecino país, pueden violar y pueden matar porque son inmunes y son impunes a las leyes de ese país, bueno, también una corporación puede hacer lo que sea, porque no se la puede demandar por violación de los derechos humanos, pero además goza supuestamente de esos derechos humanos y puede demandar a los estados y a las repúblicas y a los pueblos porque supuestamente le violaron sus derechos humanos. ¿Y esos derechos humanos en qué consisten? En que ellos esperaban obtener ciertos beneficios y se los deben. Basta que ellos esperen. Yo espero tener tal cosa. Entonces tú estás obligado, ¿cómo he estado, a pagármelo? Fíjate tú qué escalofriante ese mundo que se nos está abriendo, ¿no? ¿Qué es...? Bueno, hiciste el identiquín de algo que yo tengo el honor de... Llevo 40 años enseñando de alguna manera, ocupando la cátedra en el ámbito de las Fuerzas Armadas, a don Noren, eso lo considero un deber para con el país que me acogió, ¿no? Y cuando decíamos, no, ¿qué hicimos las bases aquí? El comandante Chávez dijo, jamás, eso es lesión de soberanía, ¿cómo vamos a meter bases gringas acá? Claro, lo que pasa es que aquí está la mayor reserva de petróleo del mundo, la mayor reserva de gas del mundo, la mayor reserva de minerales estratégicos está por verse, y la de agua y todo lo que se te ocurra, ¿no? Y entonces fueron allá, agarraron a alguien que tenía un pedigrí suficientemente sucio como para decirle, venga, necesito poner bases en su país, y entonces la hermana República de Colombia se bajó los pantalones de la soberanía siete veces, y no una base, siete bases, pero además después vino la firma de todo lo que haga un soldado estadounidense aquí, que le meten a la droga de frente y al alcohol de frente, es absolutamente imposible que usted lo lleve en su soberano país a sus leyes soberanas, se lo tiene que entregar a su cadeneta. Y a un tribunal colombiano. Sí, señor, y aparte de eso... ¡Qué vergüenza! Digo, el libertador debe estar revolcándose en la tumba. No solo es que hay esas bases oficiales, todos... Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia, eso nunca lo entendieron. Todos los aeropuertos de ese país son de hecho bases militares, porque los aeroplanos de Estados Unidos llegan ahí, se abastecen de combustible, reposan, se reparan, etc. Además, el espacio aéreo, marítimo y terrestre. Y un detalle más, ahora anunció el presidente Santos que iba a establecer bases de la OTAN, de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque así jugamos en las grandes ligas, aunque seamos los que llevamos el maletín al kinesiólogo. Sí. Y entre los demás batean y pichan. Es inquietante, es inquietante que exista semejante concentración de poder militar, además de potencias foráneas, ¿no? Extrañas al área latinoamericana. Ahora, ¿por qué? Yo tengo una teoría y la he dicho cien veces. Entonces, cuatro a cinco días el petróleo, el gas, los minerales estratégicos de Venezuela a Texas. 45 días, 10 a 1, los del Golfo Pérsico. Y los del Golfo Pérsico, sí, se bajaron los pantalones y pagan protección a Estados Unidos abiertamente. Porque saben que se le va la corona, se le va la cabeza abajo también. De 10 a 1 las distancias, ¿no? Y la mayor riqueza está aquí. Sí, exacto. Qué casualidad que nos metan siete bases, ¿eh? El traidor Santander. Hay opciones contra nuestro país, hay un frente abierto por la frontera occidental, otro por la frontera occidental. Ahora nos fabrican la tenaza, ¿no? Tenemos dos bases de Estados Unidos. Y las bases de enfrente. Las antillas holandesas. Yo fui testigo cuando el presidente Chávez le dijo a la vuelta de un viaje largo, y cuidado con esto, Walter, pero ahora me siento en el derecho de hacerle justicia, ¿no? Nunca lo había dicho, sino ahora, en estos días, porque dice, ustedes van a aceptar las bases. Yo tengo la información que nosotros hemos rechazado. Y claro, las islas holandesas son parte de OTAN, la corona holandesa. Sí, sí, sí. Y hay que señalar, por cierto... El problema es el desequivo, la base de enfrente, y los traidores, al estilo de Santander, al lado. Pero hay que señalar que hay actitudes en ese sentido, por ejemplo, la de Correa. Correa tenía una base, la base... Correa tenía manta, manta era esencial. Un emporio estadounidense y Correa le dijo, se me van de acá, porque Ecuador es un país soberano. Y se tuvieron que ir, siendo Ecuador un país pequeño, comparativamente, y se tuvieron que ir. Es decir, mientras hay países que se abren a la invasión extranjera sin oponer la menor resistencia, pues otros hacen valer su soberanía, aun cuando están en condiciones de debilidad comparativa muy grandes, ¿no? Bueno, esta es la realidad que tenemos, y no hay manera de modificar las cosas, sino partiendo de un análisis objetivo de la realidad. Nos quedan dos minutos. Haz un juego de proyección a futuro. Bueno, un juego de proyección a futuro, son incalculables las repercusiones de esta disparatada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ahora quienes tienen derechos humanos son quienes no son humanos, quienes son inhumanos, las corporaciones. Pero son corporaciones que a su vez no pueden ser acusadas de violación de derechos humanos. Eso es terrorífico. Es la privatización de los derechos humanos. Lo cual se une a la privatización de las guerras y los conflictos a través de mercenarios paramilitares y toda esa cantidad de sicarios que ahora asesinan a la humanidad. Y entonces la tercerización de las guerras y la tercerización de la justicia. Es decir, vale colocar la justicia en otro sitio que aparentemente no sea la justicia de Estados Unidos, pero lo es. Hay que señalar, sin embargo, en esta sentencia hay pareceres disoscordantes que sí mantienen el respeto a la soberanía de los pueblos y el respeto a lo que deben ser los derechos humanos. Bueno, quisiera entregarte un ejemplar de mi libro 76 Domingos que representó un esfuerzo de hacer un poco los acontecimientos en pleno desarrollo de una etapa de nuestra querida, contaminada y única. Para mi grata sorpresa se agotó cuatro veces, ha sido el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro de Caracas y lo vamos a volver a editar porque sigue la demanda y quiero que lo tengas, te lo entrego como se entrega un libro, ¿no? Uno entrega un hijito. Los tuyos son de mucho mayor calado, pero espero que eso te sirva para los ratos libres recuperar un poco de la política internacional de los últimos años. Bueno, pero es la gran comunicación ahora se hace por los medios audiovisuales. Los escritores somos un poco como artesanos ya que vamos pasando y artesanos muy incomunicados. A mí, por ejemplo, me tienen incomunicado porque me cortaron internet, no sé, no me llegan hace más de una semana. Entonces, tengo que hacer señales de humo, tengo que enviarle mis artículos a un periódico que no encuentro cómo, etc. Entonces, bueno, has elegido bien al usar el medio audiovisual que llega a todo el mundo, a todas las pantallas. Esto es un arma estratégica. Exactamente. Voy, porque el coordinador me dice que nos queda un minuto, te voy a dar un testimonio. Hace 40 años comencé a dar clases a Don Oren en la Fuerza Armada, he seguido haciéndolo, ahora cada vez menos porque tengo que producir más. Y hace 40 años yo decía, viene un mundo interconectado vía satélite, es imparable, y viene un mundo interconectado por otros medios, pero no me imaginaba que llegábamos tanto a esto, porque internet era un secreto militar y no se podía hablar mucho de eso. Y cuando eso ocurra, bueno, los medios de comunicación van a... El teatro de operaciones va a tener dos realidades, el teatro real y el paralelo o alternativo que se refleje en los medios, porque de nada vale ganar acá si no lo sabemos vender en este otro. O podemos ir perdiendo aquí, pero si vendemos todavía el concepto, nos queda tiempo y la maniobra es espacio y tiempo. Me miraban como un bicho raro. Bueno, ahora, tampoco descubrí la pólvora, ¿no? Pero ahora nadie discute eso y fíjate, el esfuerzo tremendo que es escribir un libro y a veces si no apareces en un medio electrónico como es, no se proyecta. Así es. Así que te invito a que cada vez que culmines una de tus obras, sirvamos nosotros de catapulta y salgas de este portaaviones a la velocidad suficiente para volar y combatir. Es un compromiso grave porque estoy ahorita terminando como cuatro o cinco libros, de modo que... ¿Ven cuatro o cinco meses? ¿Cuál es el problema? Estás invitado. Y eso ha sido un honor tenerte aquí. Un honor para mí. Te dejo para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos por compartir estos momentos de conversación, de razonamiento, de quejas, de profecía y sobre todo diría yo que de esperanza. Porque se puede perder todo excepto la esperanza. Que así sea. Y como cristianos que somos, es una de las cosas que no vamos a perder nunca. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Lo considero absolutamente coleccionable, especial. El invitado es el programa. Y quiero decirles que esperamos que también cumpla con su palabra y venga cada tanto a darnos luces. Y dossier siempre está a tu orden. Ha sido un honor tenerte aquí. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les habló Walter Martínez, desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Y en el programa dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Disponga usted de las cámaras, señor director. Disponga usted de las cámaras, señor director.